Nos encontramos gironeando aquí cerca a la plaza de armas de Carhuaz y bueno en este momento se hace mucho frío así que estamos súper abrigados porque en unos minutos más va a comenzar a llover aquí en esta hermosa ciudad así que seguimos informándote caminando aquí o gironeando como se dice disfrutando de una bella placita que es conocida como Carhuaz y bueno estoy cerca la placita se encuentra a este lado como se puede observar en unos momentos o en unos segunditos estamos acá a ver algunos pasos y te voy a enseñar cómo es la placita ahí se ve la nube que parece que va a llover y esta es la plaza de Carhuaz una nube espectacular el paisaje es muy colorido el paisaje ya bueno de noche sirve exactamente las 6 y 35 de la noche y esta es la plaza de Carhuaz aquí en el departamento de Antas conmigo Peruvian Friend informó y nos despedimos con esta iglesia que es muy bonita que se encuentra atrás mío hoy estamos aquí y hoy es el segundo día que estamos aquí en Carhuaz y vamos a empezar nuestro recorrido nuestro tour a la laguna Parón así que tu amigo Peruvian Friend aquí informando con un tremendo sol el clima está súper despejado y como puedes ver ahí el solcito arriba mío y las nubes inmensas que se puede ver después de iniciar una mañana más o menos de las 6 am con mucho frío ahora sí estamos relajados estamos aclimatados y vamos a pasarla de lo mejor aquí en este recorrido aquí en Carhuaz así que tu amigo Peruvian Friend seguirá informando seguirá reportando para que tú tengas todas las novedades y nos quedamos con el carrito que viene atrás a continuación de nuevo amigos aquí tu amigo Robinson está en la plaza de armas de Carhuaz y te voy a mencionar cuál es la diferencia de la temperatura de lima con la temperatura de aquí de Carhuaz por ejemplo como tú podrás observar o podrás notar hace un sol increíble pero cuál es la diferencia que aquí no nos hace sudar en comparación en lima obviamente nosotros sudamos automáticamente si hubiera este tipo de temperatura aquí encima solamente hace que tu piel esté seca así que igual tienes que protegerte tienes que echarte el bloqueador para que no te queme porque ahorita estoy soportando todo lo que me queme para que ustedes puedan ver la diferencia porque obviamente en lima el bochorno es insoportable pero aquí solamente excepto así que me despido aquí de la plaza de armas de Carhuaz y nos vemos hasta un nuevo vídeo Lima Perú 2018 y ahora en Carhuaz Ancash 2018 chauzitos en la plaza de armas de Carhuaz en la plaza de armas de Carhuaz es una plaza muy tranquila que también obviamente cuenta con una iglesia y aquí vemos un arreglo navideño que ya se acerca y como se puede observar la plaza de Carhuaz es una plaza muy tranquila pero tiene una particularidad que su plaza es de bajada es decir que su plaza es inclinada nada si tendrá una pendiente aproximado de 20 grados 25 grados bueno no es que se va a poder observar fácil pero si es de bajada a que me refiero a esto así más o menos es así que aquí nos encontramos en la plaza de armas de Carhuaz con un lindo clima super despejado aquí en el departamento de Ancash ahora nos encontramos aquí en la plaza de armas de Carhuaz haciendo un tour para ir directamente a la laguna de Paró de aquí de la plaza de armas de Carhuaz a Huaraz está aproximadamente una hora y media dos horas obviamente nosotros nos estamos quedando en Carhuaz y de Carhuaz a Carhuaz está aproximadamente una hora así que no es tan nada lejos como tú puedes observar la plaza es super tranquila el ambiente muy agradable en la mañana estaba como resfriado pero ahora que estamos caminando ahora que estamos aclimatándonos más aclimatándonos más o aclimatándonos en fin ya me siento mucho mejor y también obviamente mi familia se siente más que bien para este recorrido aquí en Carhuaz hemos hecho una parada para ir directamente a la laguna de Pará como puedes observar en la parte de atrás nubes gigantescas muy lindas y solamente las encuentras aquí en Perú tu amigo PeruvioFren se despide un fuerte abrazo con un beso y para todas mis amistades latinas de Colombia de Argentina de Brasil de Chile de Guayana de América Central de México para todas mis amistades de Bolivia y hasta de mismo Perú vengan aquí a visitar este super departamento y también para la gente de Uruguay de todos los países de Sudamérica de América Central y Latinoamérica vengan aquí y obviamente de toda Europa y de todo el mundo me despido con un beso boom chao hola 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 otra vez y después de haber conocido la plaza de armas de Caraz y de Carhuaz tienes que disfrutar de esta hermosa vista en estas hermosas plazas con la gente muy agradable los helados riquísimos y un aire super pero super puro y si tú tienes que viajar tú sí tú tienes que conocer claro que tú obviamente tú sí tienes que visitar Ancash una naturaleza única en Perú una vista increíble fotos con familia fotos de viajes bellos recuerdos con nuestros seres queridos tienes que viajar tienes que viajar tienes que conocer para tomar fotos para tu gran recuerdo aquí en Perú así que tu amigo Peruvian Friend te recomienda que recorras por todo el hermoso Perú y si Ancash es uno de los destinos favoritos también así que si quieres tener miles de fotos miles de recuerdos viaja disfruta conoce y si quieres ver un blooper míralo a continuación así que no te olvides de suscribirte chaucito